Hola mis muñecas y bienvenidas, el día de hoy les traigo este maquillaje que sí sé que está súper intenso mis amores y es que es una inspiración del maquillaje que lleva Patrick Star de su colección en colaboración con MAC Este maquillaje me pareció súper atractivo y quise recrearlo no precisamente utilizando la marca MAC sino productos económicos, así que si quieren ver mis muchachas pues simplemente quédense aquí Lo primero que estaré utilizando es un corrector, este es el de la marca L'Hour, ya ustedes saben que es un producto mexicano y súper económico Este es el tono almendra y pues lo aplico en toda la parte del párpado Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Adaraz, es el número 3 y con el color más clarito que tiene esta paleta Voy a estar sellando todo mi corrector Regreso con la paleta número 3 y ahora voy a tomar este tono marroncito que tiene un subtono medio rosa la verdad Así es como yo lo noto chicas y con un pincel grande estos de difuminar voy a pasarlo a poner en toda la parte de mi cuenca Voy a hacer movimientos circulares, movimientos de parabrisa desde la cuenca hacia arriba difuminándolo así súper suavecito mis amores Este va a ser nuestro primer color de transición La siguiente paleta usada va a ser esta mis amores que está súper bella Hace bastante tiempo lo tengo, es de Bisú y es de la colección de colores de mi tierra Vamos a estar tomando el tono morado, el cual lo vamos a aplicar en la parte de la cuenca ya con un pincel un poquito menor En realidad mis muchachas los colores morados, azules, verdes, negros pueden ser un tanto trabajosos para poder aplicarlos y difuminarlos Así que yo les tengo que decir este pequeño consejo Pónganlo de poquito a poquito Traten de llegar a la intensidad deseada de poco a poco mis amores para que no les haga difícil Y siempre tengan un pincel un poquito más grande como este para lograr difuminarlo aún más Cambio de paleta, ahora utilizo esta número 5 de Adara Vamos a estar tomando el color morado Chicas, este morado que también es mate como el anterior es un poquito más oscuro Con este vamos a darle un toquecín de profundidad a nuestro párpado Tengo que decirles en esta parte que se me hacía muy complicado difuminar No porque el producto sea de mala calidad Pero ciertamente los morados son bien complicadones Ahora voy a estar tomando este tono azul Que es una sombra individual de la marca Allure La cual chicas, en plena aplicación es la primera vez que lo utilizo Y me quedé enamorada del pigmento, de cómo hizo el trabajo Me encantó Esto lo vamos a poner, como ustedes ven, en el párpado móvil Y vamos a estarlo difuminando un poquitín hacia arriba Para ahorrarnos un poquito en este trabajo Ya que es un poco difícil estar haciendo esta degradación de colores súper intensos Vamos a tomar brochas que sean así de pequeñitas Y limpiecitas para terminar de hacer este degradado No queremos manchones, simplemente que se vea un degradado bonito De un tono azul hacia morado Enseguida voy a tomar estas pestañas postizas Que son de la marca Seidure Y son muy bonitas Y para nada son caras, mis chicas Me encantan mucho Así que me las voy a poner Es la que las tenía a la mano Y me encanta cómo es que se ven Voy a estar utilizando ahora sí para el rostro Estos dos productos que son de MAC La base y mi corrector Que ustedes saben que siempre ando utilizando Pues en todos los tutoriales chicas Es una base que me está acompañando ahora último Y no tengo como que una Ahorita la mano económica Las que tengo Por ejemplo la de Lour Pues se me acaba de terminar toda todita Así que decidí hacerlo con MAC ¡Gracias! 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 Por cierto la base es el NC25 Y ahora el corrector que me estoy aplicando Es el Prolonger NC15 Voy a sellar todo esto Utilizando mi polvo translúcido Que ustedes saben Este es un megapote gigante Lo tengo bastante tiempo más Creo que cerca de dos años chicas Y pues está súper económico No me abandona y me sigue funcionando Voy a hacer un horneado Aquí en esta parte Voy a dejarme el polvo translúcido En la parte en donde apliqué el corrector Como suele hacerlo comúnmente Patrick Star Y luego voy a estarme aplicando Un lápiz negro en la línea del lagrimal Este se llama Oxidian Y es de la marca Make Cookie Voy a sacar todo el exceso Con una brocha suelta del polvo translúcido De mi rostro Y voy a terminar los ojitos Voy a poner sombra morada Chicas Esta es la de Bisú ¿Ok? En toda la parte del párpado inferior Y luego muy cerquita A las pestañitas Voy a estar poniendo El color azulito Que aquí se entremezcla un poquito Y se hace ver como moradín Pero pues ese es el tema ¿No? Vamos a hacer un ahumado en esa zona Voy a estar utilizando Máscara de pestaña Y esta es la de la marca GOSH Que por cierto Está súper económica Chicas Me la mandó a la tienda bellísima Y desde que la probé Me encanta Cómo me dejan las pestañitas inferiores Súper dramaticonas Bien largas Así Súper voluminosas Voy a estar utilizando Este pigmento De Bisú Que hace bastante tiempo No le daba uso Lo tenía bien guardadito Ahí en la gaveta Pero con esto Voy a estar iluminando La parte del lagrimal Así como se ve En la fotografía De Patrick Para perfilar mi rostro Voy a estar usando Esta paleta De contornos De la marca BH Cosmetics Y me encanta mucho Esta tonalidad Chicas Que tiene la paleta Ya ustedes saben Que la mayoría De los tutoriales Siempre utilizo Y bueno Si me encanta Voy a ponerlo En la parte lateral De mi rostro En pómulos Mandíbula En la parte lateral De la frente Y la nariz Luego voy a estar Utilizando Este rubor Que se llama Mandarín De la marca Adara Chicas Este rubor Me encanta muchísimo Y luego Para iluminador Voy a estar usando Este de Bisú Que también lo tenía Súper guardado Por ahí Pero vean Chicas Le puse Un poquito Un poquitín Nada más Humedecí Mi brochita Y me dio Ese glow Que muchos iluminadores Así de alta gama Pues lo hacen Vean ustedes Hay solución Para todo Este fue uno De mis primeros Iluminadores Chicas En el mundo De iluminador Aquí en este canal Fue el primero Con el que empecé Y bueno Vean ustedes Que todavía lo tengo Ahora voy a estar usando Este lápiz De la marca Lure Que me gusta muchísimo En pantalla Se ve como un tono Neón Al igual que este Labial de Adara Pero chicas Ciertamente Es como un tono Rosa moradito Como el tono Más o menos Que Jeffrey usa En la foto Luego me puse Un glosecito Y pues así Acaba mi look Aunque este maquillaje Es súper potente Intenso Como les dije Al principio Me gustó Poderlo realizar Y me encantó Poderles decir a ustedes Que no hace falta Tener productos Que sean de alta gama Súper carísimos Para realizar Bellos maquillajes Chicas Gracias por haberme pedido Este maquillaje De verdad Muchísimas gracias Ustedes son mi inspiración Si les gustó Denme una huella de amor Suscríbanse al canal Y no olviden De apretar la campanita De notificaciones Gracias por verme Las quiero muchísimo Y aquí les dejo Pues este mismo maquillaje Con otra opción De labial Bye bye Mua Mua